Eye, más nada, la puta moda, los bullying y los monos, la unión, los que comandan esta pendeja Aquí hay 787 orientándole un poquito al torneo Ya dos de los contrincantes, las parejas de los contrincantes ya se tiraron y están duros Estamos esperando que terminen de tirar todo el mundo Para entonces decidir quién pasa la próxima ronda Les voy a adelantar el premio El premio va a ser un tema grabado y producido completamente con pinto original Gracias a Dianbu, el fundador, que es el que nos está consiguiendo la conexión Y bueno, quiero ver lo mejor de ustedes Recuerden que tienen hasta el viernes a las 9 de la noche para tirar Oye, los jueces vamos a hacer yo Este es el video, o mi white tiger, el ángel mener, el canito real camper Mira, esto es para matarnos, para vacilar Son venen hasta los fundadores, ¿me entiendes? Vamos a fristar, oye, si no es por nada, pero en la costa de mi camisa No parece un caimán, brother, ¿oíste? Para la roncadera de esas, que usted sabe quién yo soy, bobolón Manda, papi, mera ¡La puta moda! ¡Gachala, ver!